¡Y comienza la fiesta! ¡Que, que! ¡Amigos! ¡Gracias! Ahí estuvieron la bonita introducción de Los Ángeles del Amor. La verdad estamos muy contentos, ya media semana, la verdad estamos muy contentos. Y vámonos rápidamente con la información deportiva que llega a ustedes. ¡A través! ¡Y Chavita! ¿Quién es el Chavito? ¡El niño artillero! Ahí con el niño artillero ahí viene, pero bueno. Bueno, de aquí a que esperamos, pues mejor vamos a avanzar rápidamente con la información deportiva que llega a ustedes a través de la Unión, el periódico Mala y Ben Morelos. Y vamos a dar un resumen rápido de todas las actividades que tuvimos este pasado fin de semana. Iniciamos rápidamente con el resultado de la Liga de la Primera División, en donde, bueno, no es nada nuevo, ya todos lo saben a estas alturas de la semana. Donde el América cae ante los Diablos Rojos del Toluga, que le dan la bienvenida ahí en el recién remodelado Nemeso 10, en donde caen dos por uno. Y bueno, el América, pues como que se esperaba que esta temporada fuera de lo mejor. Bueno, termina dando su primer tropiezo en la jornada número dos de la Primera División. Así como el Pumas le da también su recibimiento al Cruz Azul y bueno, le gana dos por uno. Como Chivas iba ganando 2-0 y termina empatado con Monterrey después de ir ganando 2-0, le da el empate y bueno, ahí queda, ¿no? En otro resultado en la Liga de Ascenso, Zacatepec da otra vez su brasa a torcer y nuevamente es vacunado por el Atlante, que le suministra un gol por cero, ya como que se está haciendo oficio esto del marcador de uno por cero antes de Zacatepec. Y bueno, ahí están los resultados, digo, no va mal, pero sí hubiera rescatado por lo menos un puntito para no perder esa rachita. Del lugar cuatro bajó hasta el lugar número dos, entonces, pues bueno, digamos, no está tan mal, pero no le hubiera caído nada mal un empate. Mientras que en el derbi morelense que se efectuó el día sábado, ahí en el Agustín Coruco Díaz, se da una goliza inesperada en donde el Athletic Club le propina nueve goles a tres al Politécnico, que este equipo desde que llegó a Morelos no ha querido funcionar, no ha venido marchando, están trabajando, pero nomás los resultados no se le da, entonces es la primera vez que en un derbi morelense se da este tipo de goleadas, ¿no? Al caer por nueve goles, la verdad, se dio nada más, nada más, se vio majestuoso ahí el Athletic Club Morelos, que le viene muy bien este triunfo. Mientras que Arroceros de Cuautla, pues descansó, y ya en la actividad de motocross, pues la verdad, una buena aceptación en este primer campeonato regional que se efectuó ahí en Tequesquitengo, en el Parador 2.45, en donde hubo muy buena aceptación por parte de todos los motociclistas que acudieron, ahí hubo más de 70 competidores, la verdad, estuvo increíble el evento. Y ya para finalizar, pues el evento que se llevó a cabo el domingo ahí en el gimnasio de Cuautla, la verdad, la triple manía causó una euforia, que bueno, no cabía un alfiler, la verdad, ahí el Psycho's Clone se mostró supremacía ante Pagano, que la verdad, terminó derrotándolo con sus rudezas y atimañas, no fueron suficientes para que se impusiera, y la verdad, todo el evento estuvo muy bien organizado, estuvo repleto, y bueno, la verdad, felicitaciones ahí a la promotora de Lucha Libre, que está trayendo muy buenos espectáculos luchísticos a Cuautla, y esperemos que continúen con estas funciones. Amigos, pues me despido, y nos vemos en la próxima emisión de Los Hijos de la Guayaba. Los saluda con gusto, Roberto Rivas, hasta luego.